Sobre todo en esta secuencia del circo, ese día yo estaba en mi casa así sin hacer prácticamente nada y mi hermano estaba a punto de hacer una sesión de fotos, entonces él fue a retratar a Cristian, a Malibu en este caso y pues fue como por, hasta como por puro ocio, ¿sabes? O sea, él me dijo acompáñame, no me está haciendo nada y de hecho yo mi cámara la tenía como al 30% de batería entonces llegamos y ver a este personaje en este contexto, en el circo, pues fue de guau, ¿no? Yo tenía la intención de darle otra salida al proyecto en un inicio, o sea, estaba pensado para hacer otra cosa entonces cuando llegué a mi computadora y comencé a ver las imágenes que había logrado capturar y que de alguna manera no había sido tan consciente en el momento, pues fue un poder tremendo entonces a partir de ahí me di cuenta que tenía un potencial muy distinto Sí, mi primer corto No, pues muy contento, creo que siempre es una satisfacción muy grande que... O sea, más que la selección, el hecho de que lo puedas ver en una sala de cine y que lo pueda ver mucha gente creo que eso es lo que más padre se siente Entonces, sí, estoy muy feliz y estamos muy contentos Pues la intención es moverlo más, ¿no? Que llegue a más gente, entonces... Sí, pues agradecidos también Gracias por ver el video ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!